¿Quieras? ¿Cuando quieras? ¿Quieres un chorizo? ¿Cuando quieras? ¿Eh? Toma, toma, toma El que viene con los lugares de espaldas con ustedes Insulta, ¿eh? ¡Eres un hijo de puta y ladrón! Tú sí que eres un hijo de puta, hombre No lo vuelves a utilizar tu puta vida He exaltado a los... A los votantes de Marbella ¡Quieto, presi! ¡Quieto, joder! ¡Quieto, presi, joder! ¡Que es un hijo de puta que está aquí! ¡Déjale! ¡A mí me tocan los cojones! ¡Déjale! ¡Eres un hijo de puta! ¡Vamos! ¡Eres un hijo de puta! ¡Ven solo conmigo! Han insultado a toda la gente de Marbella El hijoputa este que es un ladrón Y viene aquí mintiendo ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡A este lo voy a poner bien! ¡Abre! ¿A mí por qué me vas a poner bien, hombre? ¿Tú quieres pa' hablarte a mí? ¿Tú quieres pa' dirigirte a mí, desgraciado? Habéis faltado a Marbella Habéis faltado a todos Habéis insultado Y estáis siendo unos chorizos ¡Ahora te lo voy a decir ahí y aquí! ¡Aquí y tú! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vosotros hablan ahí en la calle, hombre! ¡Vosotros hablan ahí en Compostela! ¡Y yo pongo dinero! ¡Tú! 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 ¡Y si no tienes algo conmigo a solas ahí! ¡Vamos, presidio! ¡Vamos, presidio! ¡A solas ahí! ¿Cómo hablas cuando estás acompañado? ¡No, no! ¡A solas! ¡Si quieres! ¡A solas! ¡No me quites! ¡Joder! ¡Por favor! ¡Se su jefe! ¡Tú te lo llevas y yo lo pongo! ¡Tú te lo llevas y yo lo pongo! ¡Y has faltado a mi gente de Marbella! ¿Quién es este señor? ¡Has insultado a mis votantes! ¿Quién es este señor que viene empujándome? ¡El que viene conmigo es igual! ¿Quién viene conmigo? ¡Que vienes conmigo! ¡Que vienes solos ahí! ¡No, estoy en línea! ¡Por favor! ¡Que vienes solos ahí! ¡Ya te dicen que cuando quieras! ¡Pero cuando vengas sin tu gente! ¡Que no me empuces! ¡Que no me empuces! ¡Cuando vengas sin tu gente! ¡Que no me empuces! ¡ dañando, barbe! ¡Que eres un maldito cabalidad! ¡Se me nega! ¡Ya lo hay, por favor! ¡Tú vas a saber lo que es bueno! ¡Tú vas a saber lo que es bueno! ¡Si, tu! ¡Si! ¡Tú eres un ladrón! ¡Tú eres un maldito cobarde! ¡Y yo no! ¡Eres un maldito cobarde! ¡¡¡Anda, anda, anda! Pero sale aquí solo conmigo! ¡Si vienes conmigo! ¡Si vienes conmigo! ¡Que vienes conmigo! ¡Que vienes conmigo! ¡Dejame! ¡Que vienes conmigo! ¡Que estoy yo solo aquí hombre! solo conmigo solo contigo eres un montón de mierda un montón de mierda eres tú, cabrón dame otra igual ¿no te crees que lo voy a devolverte? te voy a devolver algún día algún día tú un hijo de puta te la devolveré algún día algún día te la lo quieras no te jode, cabrón eres un cabrón hijo de puta hijo de puta eres tú tú eres un hijo de puta, tú tú eres un hijo de puta baja, baja baja, desgraciado payaso baja vas a utilizar el nombre de Marbella eres un hijo de puta eres un ladrón ahora vamos dentro ¿por qué le pegas a todos mis gerentes, mamarracho? tira, tira tira, 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 hombre que hay que romper la cabeza, hombre la vida me insulta más este hijo de puta, hombre que no me insulta, este es un chorizo yo no este vive en el Compostela yo no que venida exclusivamente a ver si le he ropo la cabeza o a calmar se insultan mi hijo de Marrella a ver pero a ver bueno gracias gracias gracias